El portal Bésica Pisces, con forma de almendra, se crea siempre que existe una conexión perfecta entre dos círculos o esferas que contienen energías complementarias opuestas entre el yin y el yang, el frío y el calor, lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad. La perfecta unión divina de ambos se produce cuando el límite físico exterior de cada círculo conecta con el centro divino de su círculo complementario. Entonces, entre estos dos centros aparece el portal Bésica en forma de almendra. Este es el portal entre los mundos. Esta apertura de un portal espiritual a las energías superiores no es simplemente una filosofía abstracta. Está vinculada a la ciencia moderna y a las nuevas investigaciones energéticas en desarrollo. Estos movimientos de polaridad magnética y eléctrica de la energía son la base de toda la tecnología moderna. La forma Bésica ovalada puede crearse incluso en las líneas de un campo magnético. Nota que la forma Bésica en las líneas de campo solo aparece cuando hay dos polémicas.